¿Cuántos kilogramos de cloruro de sodio son necesarios para preparar 20 kilogramos de sulfuro de sodio? Como no nos dan la ecuación química balanceada, vamos a resolver esto con la siguiente hipótesis. Que el único reactivo con sodio es el cloruro y que el único reservorio o producto con sodio es el sulfuro. Pueden haber otros productos y otros reactantes. No nos importa, porque solo nos van a importar estos dos. Ya que no nos dan la ecuación química balanceada. Hecho esto, pues balanceamos. Dos sodios entran. Necesito dos sodios entrando. Ya tengo el balance que me importa, ahora hay que escoger la técnica. En este video vamos a aplicar la técnica algebraica. Nuevamente no necesitamos demostrarla, porque ya la hicimos en videos anteriores. Lo que nos importa es invocarla, que en este caso es la relación masa-masa. Nos importa un pepino que sean kilogramos en lugar de gramos. Funciona igual. Entonces, va a ser igual a dos cocientes multiplicado por la masa del dato. Esos dos cocientes son el número estequiométrico y la masa molar. Multiplicando los parámetros de la incógnita, dividiendo los parámetros del dato. Importante en esta técnica identificar las identidades de las sustancias incógnita y dato. Entonces, el dato en este caso es el sulfuro de sodio. La incógnita en este caso es el cloruro de sodio. Hecho esto, comenzamos a reemplazar. La identidad de la incógnita, cloruro de sodio. Número sequiométrico de ese cloruro de sodio es un 2. Masa molar de ese cloruro de sodio hay que calcularla. 22.99 más 35.45. El resultado es de 58.44. Sin unidades porque sabemos que gramos sobre mol que multiplica y divide se cancelan. Una vez que terminamos de reemplazar los datos de la incógnita, procedemos a los de la sustancia dato, o conocida. El número sequiométrico del sulfuro es un 1. Y la masa molar del sulfuro será 22.99, que se repite dos veces, más 32.07. El resultado de los decimales de confianza, 78.05. Sin unidades porque ya las hemos cancelado implícitamente. La masa del dato son los 20 kilogramos. Kilogramo es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y kilogramo es la unidad en la cual nos piden hacer ese cálculo. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Sacamos calculadora y será 2 por 58.44 por 20 sobre 78.05. El resultado de dos cifras significativas lo redondeamos a 30.0 kilogramos de cloruro de sodio. Bien, eso fue todo por el momento. Si a usted lo que le interesa es cómo se resuelve este mismo escenario por la técnica clásica de factores de conversión, puede pulsar en el video inmediatamente anterior a este. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!